¿Estás listo? Neymar. ¡Action! ¡Horre música! Fresh, Sangre Nueva, dirección Puerto Rico. Siempre apoyando mis talentos boricuas. Cristian Suao, papi. All right, director de la Navila Exo. Lo que estamos haciendo aquí ahora es que tenemos un set de espejos que es súper complicado porque cada espejo no puede reflejar a Yankee y tienen que reflejar a la misma vez a las tres modelos que no pueden estar adentro del cuadro porque tienen que estar buscando con reflexión. La otra celebra como la crisma. Dale que seguimos. Vamos a hacer unas cosas como unos desnudos en donde los modelos van a estar tapándose con prendas y con posiciones no comprometidas pasando de la nueva a la ex a Yankee a la ex a la nueva. en una psicodelia de espejo. No. 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 Aquí las está mirando desde la barra incógnito, ellas no saben que las está mirando, peleándose por ellas. Mi amiga y yo hacemos las paves, y nos damos cuenta de que el problema aquí no es ni ella ni yo, es que, así que, voy a irme con los ojitos abiertos. Rap! Correo Correte Correte Nanilar Correte Corujan